Luego del ataque a un bar en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, que dejó casi 29 muertos, la delincuencia no ha dejado de acosar a la población. Ahora integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, lanzó fuertes amenazas a los comerciantes si no pagan su derecho de piso. De acuerdo con la prensa local, integrantes del CJNG sembraron pánico entre la población, al parecer armados y vestidos de negro, amenazando a los comerciantes y pobladores en general de quemar sus negocios y casas si no acceden a pagar 25 dólares cada 15 días. Según uno de los testigos, los criminales entregaron papeles donde les advierte de pagar la cuota o tendrán consecuencias. El papel decía, advertencia, solo se les dará una oportunidad para marcar, no respondemos por lo que pueda pasar y les quemaremos su pinche casa. La plaza tiene dueño con las letras de CJNG y un número telefónico. Destaca el escrito. Estas amenazas llegan una semana después de que un comando armado atacara el bar Caballo Blanco, donde murieron 29 personas. Tras el ataque, la psicosis se ha apoderado de la población de Guasicualcos, que ha sido considerado uno de los municipios más peligrosos de Veracruz. La gente tiene miedo, ya que comentan que se están aprovechando de la psicosis. Dicen que ya quemaron el Caballo Blanco. Ahora hablan de toda esa gente que murió allá adentro y ahora se encuentran amenazados de quemar las plazas. Su fuente de trabajo, de donde comen muchas familias, dijo un hombre que prefirió guardar el anonimato.